¡Eso! ¡Váyalo! ¡Machúzcalo, camión! ¡Ya! ¡Páralo! Hermanos bolivarianos, compañeros de camilla, un saludo revolucionario para The Little Ball of the Wall, es decir, la bolita del mundo, a todo el mundo. ¿Viste cómo lo estoy en inglés? ¡Pero estoy afiladito en el inglés! Bueno, saludos para todos, menos para un país que empieza por estado y termina en unidos. ¡No los quiero! Yo no los voy a nombrar porque se me llena la boca de bacterias, yo estoy enfermito. ¡Como ven, me estoy recuperando satisfactoriamente! Y a paso de caracol, bolivariano, lento pero ahí, seguro, ahí estoy, ahí estoy, metido en mi camillita, gozando con mi muñeco. Aquí está mi muñeco. Bueno, no tengo tapado porque es que era, mira, la secretaria le gusta mucho y quiere jugar con él, mira, aquí está mi muñeco. Ella me lo quiere agarrar a veces, oye, le digo, esto es mío, esto es mío, el chavecito bolivariano. Mira, saludo a la cámara, ¿eh? ¡Eso! Mira, y cuando le aprieto la barriguita, mira lo que hace. No los tires en el aire, que yo no soy gavilán. Tíralos aquí en la punta, que de aquí no se me van. ¡Ay, este comió frijoleta! Oye, revístate los pulmones porque ya los intestinos los perdí, tú, oíste. Bueno, saludos revolucionarios para allá. Está podido ese hombre. Hoy viene una persona muy especial, que yo la quiero mucho. La gente no sabe. Ella está conmigo desde hace mucho tiempo. Es amiga, pues. Es nada más y nada menos que Hillary Clitoris. Ella viene aquí a pedirme un consejo. Y si se descuida, yo le doy lo suyo. Pasa pa' acá, Hillary, que ya está bien. ¡Ah, esto! Buenas, presidente. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Drink and share. Drink and share. Thank you. Bueno, mi nombre es Chávez. Mi nombre es Hugo Chávez, sí. Este, I am the king of the world. I am the boss of the Venezuelan people, sí. The supreme boss of Venezuela, mi universo. Tú take coffee, tú take coffee y tú dis pupú. What did you say? No, say no. Yo nada más que me puedo tomar una taza de café. El médico me mata, vale. Una sola tafita de café por día. Todo el pupú que quiera, pero una sola taza de café. Además, tenemos que tomármela, pero escondidito. What? No, no, Juan no vino. Vino la enfermera. La enfermera que es bien odiosa, vale. Y esa mira, tiene la lengua suelta. Todo el mundo le dice, todo el mundo. Pero vamos a dejar de hablar inglés, vamos. Vamos a hablar español. Que esa lengua de inglés es la lengua de la oligarquía. Vamos a hablar en español, mi amor. Mira, ¿qué quieres, mamacita? A mí me han pedido que me jubile en los Estados Unidos. Yo no quiero. Yo quiero seguir siendo secretaria de Estado. Ah, bueno. Eso se puede arreglar. Vamos a hacer una cosa. Eso, tú sabes, a mí galán, mira, ni enfermito. Todas las mujeres siempre me siguen persiguiendo. Vamos a hacerlo rapidito antes que venga la enfermera. Porque a esta enfermera le gusta mucho hablar. Entonces, no nos vayan a descubrir. No, 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 no. ¿Por qué se baja pantalones? No, no. ¿Qué going on? ¿Qué te pasa? ¿Querías ser secretaria en Estado? Bueno, yo te pongo en Estado. A mí me dicen, Chávez el disparador. Y yo le digo, mira, yo no te perdono, mi amor. Mira, aquí en la camillita, como tú me ves, yo hago locura. Ahora, si quieres ser secretaria, tienes que estudiar. Tienes que estudiar en la universidad. Tienes que estudiar, mira, para atender los teléfonos, para coger los mensajes. Tienes que estudiar mecagografía. Y también, bueno, chismes, chismología. No, 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 no. Yo no decía secretaria en Estado. Yo decía secretaria de Estado. ¿Understand? Me estado equivocando yo, Dios mío. Bueno, te voy a decir, lo que pasa es que tú tienes tremendas pechugas. ¿What? Y tienes tremendas patrullas y las de clíctoris. No, clínton. Ah, bueno, bueno. ¿Qué, qué, qué, clíctoris? Clinton. No, clíctoris. Clinton. Bueno, 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 olvídate de eso, mi amor. Mira, deja de pensar en ser secretaria y todo eso. Eso no da billetes. Si no, pregúntale a la secretaria aquí. Mira, eso no da billetes. Tiene que ser presidenta. Presidente así como yo. Mira, estoy forradito en billetes. Tú puedes ser la presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Y le dices a tu marido, Bill Clinton, que sea el primer dame. Y cuando te montes los cuernos, tú acusas de lesbiana. Y tú sabes, yo no necesito tomar esto. Yo realmente no necesito tomar esto. No wonder que tu país está en la caja. Estás muertando de no lo que. Déjame decirte algo. Karma es una deuda. Mira, mira. Eso es la tuya porcelana. Ya me dejaron todo golpeado. Llevatelo, gusano! ¡No, no, no! Hola, soy yo, el Comandante Pajarito. Si quieres seguir viendo videos buenos y disfrutar, suscríbete al canal de Gustavo Río, pues. Dale like. Dale a la campanita. Suscríbete, pues. ¿Qué estás esperando? Te odio, Mr. Bus. I hate you.